Hola chiquita, nos salvanos todos, un día príncipe, hoy es sábado, bless siempre, porque tenemos que estar siempre con agua, pipa, mar, sol, pipa, arena y todo tipo de cosas, bendiciones para todos, ay, p***o, ay, me escupiste lo último, me escupiste lo último, me escupiste lo último, ya, 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 ya.